Música 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 Si si El fuchillo de acertó lo recargas en 5 segundos Osea lo recargas como en 10 segundos En 2 En 10 segundos te matan Cierto? Entonces Green Boo es un juego que es muy movio No es de esperar No Aunque a mi me gusta la pistola La pistola se Ah no mira que si tienen un cajito La electricidad real Si entonces Vengan conmigo, podemos entrar por Master Por la habitación Después de estar en Master Eh va, quería poner una cámara Yo no se huequice Ay quien es el agente que me encanta Porra Espérame pues, ustedes aparecieron conmigo Yo si Vale Entonces saben que podemos hacer Ustedes quieren Quieren Y todas las cosas que venga conmigo Pero es que nos vamos a Gamechat Ya hablamos Francisco sabes hablar inglés Varemos a Gamechat Vallejámonos a Gamechat Vale pues Espérense primero Si Si Vamos a Gamechat Hello, hello C'mon hear me Petter Petter Petter, can you go Can you come with me Petter Petter No 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 Chipor Chipor, guys Maldito Pero Está el toque en la esquinita en la puerta ¿Qué tal? Pues ya Hay que no saber tiene al lado A ver Miren Master es la habitación Vocês conocen la habitación Cierto? La habitación, el closet donde siempre ponen la cruz Sergio, tú sabes el closet Sí, o sea, ese es el lugar favor Exacto, ahí, por ahí entramos con Monty ¿Vale? Sí, ahí están, ahí están pasando Por ahí entramos con Monty A mil, a mil, a mil, a mil Miren mi dron, por favor, rápido Sal, mira, aparece ahí, camino principal, por favor Fuente, no, fuente, fuente ustedes, fuente, fuente, fuente Fuente, fuente, no, no, en la casa, no alcanza Pucha Vamos a escuchar, vamos a escuchar Ah, por pucha no, aparece un puente Ahora se imaginan que me haga un Spunk Hill a la primera ¿Para la vez que me ayudaste? ¿Cómo me ayudaste ahorita? Hacer un Spunk Hill con Valkyria Bates, el Spunk Hill El, vuelva Venga, ven conmigo Mucha gente que me salió por detrás, oiga Monty, te necesitamos a ti No, pues, esta la podemos ganar muy fácil Ven conmigo, ven conmigo Mira, a ver, les voy a repasar toda la... Todo lo que vamos a hacer Déjenme subir, chavales No, no, espere, 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 espere No, no, espere, espere, me, 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 todavía no, no, todavía no Sí como ustedes, sí como ustedes Pero mira, entras acá y yo disparo al piso, esperen, esperen Esperen, yo droneo y miro a ver si hay trampa de frost Espera, júrame, 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 vale? En serio, no hay trampa de frost, puedes entrar, entra, 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 entra Acá, en serio, rápido, rápido ¡Vale! ¡Te la hago, no, no, no! Maldito, ya la tenía planeada, esa rata Ya la tenía planeada ¿A lo que se puede, Franco? Lo hizo ¡Bien! No hay sangre, chavales En serio, en serio, es que es un buen, él es muy bueno ¿Qué hizo, en serio? Cúbreme, cúbreme, cúbreme Muerto No, ya viste esconderse Por eso les digo ¿Vieron que podemos vener contra este rango? ¿Sí? ¿Bien? Todo es que vayamos bien y que nos curamos uno a los otros Es que nada, nosotros somos buen equipo Lástima que solo puedas jugar los fines de semana Sí Pero tal A mí, yo salgo en Navidad O sea, un día antes de Navidad Ah, tú eres calendario, eh? ¿Verdad? Sí, no Creo que en Colombia se llama calendario de A las personas que salen Que tienen más vacaciones a Otras veces están ahí, ¿cierto? Sí, están ahí O sea, nosotros salíamos antes La primera semana de diciembre Pero Sí, sí, sí Pero a mitad de año tienen muchas vacaciones, ¿cierto? Sí, la del 18 No metan a entrenar a la fogata Listo Listo, miren La misma alineación, por eso es que no puedes cubrir Sí, sí, sí ¡No! 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 Espera que se me... Desde baño Tengo aerona acá Listo, pues Vayamos Vayamos allá Al... Ustedes, ¿dónde están? Síganme Y yo te las heces 15 veces Toda con esa cámara Y yo vi que va a Kiria, puse una cámara Por donde vamos a entrar Tengo aerona ahí Les digo Francisco, ¿estás acá con nosotros? Estoy subiendo Vale, esperemos a Francisco Listo Yo entro por acá Espérense que acá hay una alarma a proximidad Sí, 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 hay una alarma ¿En serio? Puedes entrar, puedes entrar Entra, 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 entra Entra, entra Entra Francisco, entra Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Entra, Sergio Francisco, te droneo Francisco, está limpio, pues Puedes, puedes Francisco, te quité el alambre, ya te quité el alambre Mira, mira, me acabaron Un doc Muy tarde, muy tarde Sergio, los dos, no tienes en baño Baño Lo tengo acá, lo tengo acá Javier, a uno de mí Sí, ya me di cuenta, chaval Es un sanita No Grata, asquerosa Perfecto No sé, lo estaba persiguiendo, pero con mi personal es tan lento Oye, nada, lo estamos jugando muy bien Super bien Coordinados Muy bien, Francisco Bueno, es, me llevó, me fue Porque mira, los dos son muy buenos Mira, Francisco Ven conmigo Mira Al lado izquierdo donde estoy reforzando Me reforzó Me puedes poner una mira acá Sin reforzar en este lado Sí, sí, sé cómo se ponen las miras Ajá, eso le llamo a mirate Gracias, gracias Me ayuda a reforzar Ah, no, 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 no No lo he reforzado Vale, no, seguro Ah, alguien reforzó Me acabó un Ah, gracias Aunque no le haya pedido el favor Acá Estoy reforzando acá Solo reforzó Solo reforzó Solo reforzó Gracias, gracias. Ay, me detectó. Primera vez que me detectan. Pues conmigo. Listo, yo tengo también C4. Podemos jugar al C4, ¿vale? Podemos jugar al C4. Ya, ya. ¿Será que me voy a rumear? No, punto. Oigan, están acá yo creo. Yo creo que ya están acá. Me mataron por atrás. Entraron por atrás. Amaru. ¿En serio? Sí, sí, sí. Detrás tuyo. Por ahí. ¿Tienes al Amaru ahí? ¿Cómo que no le di? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo que no le di? Te mataron. ¿Cómo? ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué porquería? ¿Qué porquería? Sí, eso era Hechel. Es decir, estaban más que muertos. Oigan, pero si yo lo tenía. Yo tenía al man en frente y no le di. ¿Le pasaron las balas? ¿Le sudaron? Parece que... No, no me vas a dar. Amaru parece hacker. No, no, no. ¿Cierto? ¿Estás loco? ¿Qué poco le di? No, no. Ah, me poco le di. Sí, fue Hechel. ¿Fue un castillo y nos encerramos? Sí, fue un castillo y nos encerramos. Sí, fue un castillo. Ya. Volamos a la misma parte, la misma alineación. ¿Me pongo Jagger? Yo lo saqué porque le estaba grabando. No, no, no. Pero... Francisco, dime la verdad. Yo le daba, ¿cierto? Sí, sí, le dabas. De hecho, lo tengo grabado. No le diría. Lo tenía de espalda. Eso tiene que terminar, de verdad. Por favor, dame un permiso. Francisco, ¿me puedes poner las mismas cosas? No, yo abro una rotación acá. Ah, bueno, vale. Ahora subí. Yo cierro de naves con castell. Estaba abriendo rotación y rompí un dron sin querer. Jejeje. Exit. Me ha pasado. Castell ya cerró. ¿Por qué hablo de tu escudo? Alguien que atriba tu escudo Nos van a rushar por ahí No, 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 no Muchísimo Demasiado Tanto que se pase Castel Dime Ah, era que cerrara el No, 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 no No Pero es que no, pero si nos vamos a encerrar porque vamos a tener una rota Porque quiere rotar de bomba a bomba Ahí sí se cierra Ya casi abre No, y este es el coquino público Cierto Están disparando, sí, sí, sí ¡Buenísima! Mira la asistencia Uy, sabes que buena estrategia No iríamos a prórrogas Ah, no, 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 no Iríamos de pendiente Sí, alguien que se cura esa fuerza para que no vaya a andar por ahí Tengo un trozo de cinturón de boca Oh, pero los huecos se nos meten una granada y... Me llegan a matar con granada y me ha presionado ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, no! Me abrieron acá al lado ¡Para, aquí! ¡No! Me abrieron acá, Sergio, acá ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿De atrás? Ah, no, se está cuidando pixel desde... Piqueada con una escopeta ¡Muy buena! ¡Vamoo! 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 En toda la cara... En grupo de audio no... Y me dio crédito... Porque él es muy famoso... No, pues... Gente... Perdón por tener parte de su casa... Cerremos acá... ¡Ah! Es que... Abro rotación... Abro rotación y sacamos... No, Sergio, espérate... No, no, no... No, no, no... Es la única rotación que se había abierto en esta zona... ¿Esto se cierra? Bueno... Ya voy... Voy a mirar... Sí, sí, sí... Eso se cierra aquí... No, no, no... O sea... Entonces, ahorita esta rotación de acá... Es el viaje... A ver... A ver... Yo... La última rotación... Es el viaje... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Mira... Como mira... Hubiera estado... Reposión acá... Reposión acá... ¿Qué les puede hacer? No, ya está reposado... ¿A dónde estoy? ¡Ah! ¿Dónde está? O que después... En Rusia paró... Sí, o sí... Exacto... O que se viene... Ruiz Yamaru... Lo... Lo siento... Ven, ven, ven... Yo me voy a caer acá... Droneando... Es lo malo... No se puede matar... No se puede matar... No se puede matar... Es innecesario... Que... ¡Ah! Me maté... ¡Esta! Francisco... Por donde tú te mataste... En la ventanilla de baño... ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí... Está conmigo acá... Está conmigo acá... Pero yo estoy protegido por Frost... Ah... Están haciendo la cerda, Francisco... Muerta la mano... Muerta la mano... Muerta la mano... Muerta la mano... Muerta la que te matas... Sí, pero están haciendo la cerda... Abrir todas las ventanas... Pero uno no sabe dónde le van a entrar... Francisco, que mire otros drones... Ya... Chu... Es una garrida... 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 Necesito apoyo... Ya tienen el chat... Aquí... Sí... Se comió un montón de bal... ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Casi que era un cuchillo! ¡Desactiven el C-VAX! ¿Qué es un cuchillo? No, no, no... Los van a matar a todos todos... Están muertos... Listo... Oye... Sí, sí... Yo... No sabes cuántos disparos se comió mío... Y no se murió... Sí... ¿Qué pasó Francisco? Que no sabes cuántos disparos le dispara a la... A la Sofía y no murió... Uy, cierto... Le hice como 7 minutos... Sí... Sí... ¿Qué pasó Francisco? Le hice como 7 minutos... ¡No! No sé... ¡Sí... ¡No! No sé... No sé... No sé...